Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret A veces me siento como un extraño ser Si todos me dicen que es lo que tengo que hacer No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien Lo que sé No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien Muy bien No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret ¡Gracias!